¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles en esta edición de Noticias Mediodía, aquí en Canal 9, Bio Bio Televisión, día miércoles 20 de marzo, 13 horas con 45 minutos. Vamos a revisar de inmediato lo más importante de las últimas horas, así que, bueno, ha estado marcado por este sistema frontal que ha traído lluvia, intensas precipitaciones desde esta madrugada en gran parte de la región del Bio Bio y que ha provocado algunos problemas de anegamiento en diferentes calles y también varios accidentes de tránsito en la Ruta de la Madera, Ruta 160, algunos también en el centro de Concepción, en uno de los puentes también que conecta San Pedro de la Paz con la capital regional del Bio Bio. Pero especialmente lo siguiente y que vamos a revisar en imágenes y que tiene que ver con este anegamiento que se ha producido en el sector de Lorenzo Arenas en Avenida 21 de Mayo, muy cerca allí del centro comercial Vega Monumental y que ha provocado una gran congestión tanto en la comuna de Hualpén como también en parte de la comuna de Concepción. Y para conocer justamente más detalles de lo que ha pasado y los problemas que ha pasado también durante esta mañana, establecemos contacto con Valesca Belmar, quien se encuentra justamente allí en este punto, en Avenida 21 de Mayo, ahí prácticamente en la frontera entre Concepción y Hualpén. Valesca, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Y en este punto de la Avenida 21 de Mayo de Concepción, a la altura de Alessandri, donde durante esta mañana se generó el problema. Específicamente a eso de las siete y media de la mañana se registró esta rotura de una tubería que inundó todo el sector de la Vega Monumental de Concepción, causando problemas para los conductores, para las personas que a esa hora pasaban por este lugar. A mi espalda, hasta ahora, y en las imágenes de Sebastián Sánchez, lo que está ocurriendo, los trabajos que ya se inician en este punto para poder resolver este problema, para poder llegar a la tubería donde se registró la falla. Son trabajos que no son rápidos, se van a extender al menos por un par de horas para poder ya ver qué es lo que originó el problema en esta tubería de acero de alrededor de 50 años de antigüedad. Eso es lo que ocurre hasta ahora en el sector de la Avenida 21 de Mayo con Alessandria en Concepción, pero el problema, ya lo decíamos, a un inicio comenzó mucho más temprano, a las siete y media, ya se generó esta inundación que anegó por completo este sector de la comuna de Concepción. Toda esta causa de esta rotura que tiene a esta hora sin agua alrededor de 30.000 clientes, recordemos, clientes de tres comunas del Gran Concepción, de la comuna penquista de Hualpen y también algunos sectores de la comuna de Talcahuano. En algunos lugares el nivel del agua alcanzó más de medio metro y fueron varios los vehículos que quedaron detenidos y tuvieron que ser retirados con grúa. Pasemos de inmediato a revisar las declaraciones de parte de los afectados, de personas que quedaron atrapados en este punto de la ciudad, acá en la Avenida 21 de Mayo, a raíz de la inundación que se registró en el lugar. Escuchemos. Ay, se me ocurrió meterme pensando que no estaba tan profundo y de verdad había mucha agua. Llamó al medio del agua y nos ayudaron a salir. Y el auto obviamente no anduvo más. Venía acá el 29 de Mayo y el personal municipal me comentó que alcanzaba a pasar. Pasé y al parecer estaba más hondo de lo que se pensaba y me ingresó agua al vehículo y quedé acá. No lo puedo mover. No, estoy hace como una hora más o menos acá. Ahí escuchábamos entonces a los conductores afectados por esta inundación que se registró en la mañana en este sector de la Avenida 21 de Mayo y quedaron ahí con los autos detenidos, con servicio de grúa. Muchos de ellos lograron salir de este punto de la ciudad. A esta hora ya bajó completamente el nivel de agua, se trabajó con motobomba y luego que a las 11 de la mañana se cortara el agua definitivamente en el sector, bajó el nivel del agua y se pudo también comenzar a trabajar en este punto para resolver, para ver qué pasó en esta tubería de acero de 600 milímetros que abastece, ya lo decíamos, los sectores de Concepción y Talcahuano. Sí lo explicó, más temprano Cristian se te da a su gerente zonal desvío. Decíamos, es una estructura que tiene alrededor de 50 años de antigüedad. Pasemos de inmediato a revisar sus declaraciones. Este punto de falla acá jamás lo habíamos tenido una rotura ni una filtración acá. Tenemos que estudiar de qué se trata. Estaba fuera de las roturas que habíamos tenido anteriormente. Así que tenemos que ver de qué se trata, cuál fue la afectación y la naturaleza de la falla. Nuestra estimación realista es que vamos a estar en las faenas de reparación durante toda la jornada. Probablemente estemos en la etapa de reposición del servicio en la noche de hoy, en la madrugada del día jueves, a objeto de que el día jueves de la mañana todos nuestros clientes tengan el suministro repuesto. Ahí estaba entonces la estimación. Ya durante la madrugada, mañana en la mañana, ya las personas deberían amanecer nuevamente con servicio de agua potable en sus viviendas. También puede ocurrir que esto ande más rápido. Y pueda ser antes, entonces, también, la normalización del servicio en estos sectores que han sido afectados, ya lo deseamos, por este corte de agua que se registró en este punto del Gran Concepción. En una tubería, lo deseamos, una tubería de acero que tiene cerca de 50 años de antigüedad, desde desvío, recordemos que también habían realizado trabajo en esa misma tubería, pero la falla se originó en una parte que no había sido intervenida. Pero ya es este año, la tercera vez que los vecinos de este sector se ven afectados por cortes de suministro de agua potable. La primera es un corte programado en estos dos energías que sorprendieron a los vecinos. Ellos también se mostraron molestos por esta situación. Pasemos de inmediato a revisar lo que nos dijeron que viven en este sector de la ciudad de Concepción, en el sector de Loreo Suárez. Me molesta, me molesta, porque siempre es como sin previo aviso, entonces uno no alcanza a juntar agua. Entonces, y todavía no solucionan, se hace el taco, se inunda. No, de verdad, es complicado para las dueñas casas, pues, mijita, porque, mira, si no es porque yo escuché de verdad la radio bio bio, me hubiera quedado sin agua. Y nosotros ocupamos el agua todo el día, pues, hija, y en las casas hay que estar juntando, y de verdad es complicado esta situación. Ya como que estamos colapsados. Ojalá es que ahora lo arreglen de mejor manera y lo hagan definitivo. De verdad es complicado. Más encima lloviendo y todo el tema. Ahí estaban entonces parte de las 30.000 personas que a esta hora de la jornada están sin suministro de agua potable. Recordemos que también que se están instalando estos puntos de abastecimiento de suministro de agua potable en todos estos sectores que han sido afectados por este corte de servicio. Quien también se refirió al tema fue el alcalde de la comuna de Concepción, Álvaro Ortiz, quien pidió sanciones para la empresa sanitaria. Escuchemos. El día de hoy, lamentablemente, la ciudad de Concepción, en Avenida 21 de Mayo, frente a la vega monumental, producto de las obras que realiza la empresa Esvío, nuevamente hemos sufrido una inundación producto de las lluvias, pero que va a afectar con corte de agua durante todo el día a diferentes sectores de la comuna de Concepción y también comunas vecinas. Durante el mes de enero se había programado un corte grande para poder reparar esas cañerías y esos tubos de 21 de Mayo o partes vías. Se avisó del corte de agua, no se hizo el trabajo. Semanas después, hacen finalmente estas obras sin avisar a la comunidad. Ahora nos vemos enfrentados nuevamente producto de estas obras mal hechas que durante todo el día de hoy vamos a estar sin agua potable miles de familias en la comuna de Concepción. Espero que la superintendencia de servicios sanitarios haga su tarea y multe como corresponde a la empresa Esvío. Escuchamos entonces al alcalde de Concepción refiriéndose a esta situación que es lo que dicen también desde la superintendencia de servicios sanitarios han indicado que respecto a los cortes anteriores han cursado ya tres procesos de sanción y dos más que se encuentran en desarrollo. Por ahora, a raíz de esta emergencia están enfocados principalmente en la fiscalización de los trabajos y levantando información al respecto. Lo que está ocurriendo hasta ahora lo que escuchamos de fondo, lo que vemos en las imágenes de Sebastián Sánchez los trabajos, los trabajos para romper el pavimento y llegar a esta tubería que generó esta gran inundación acá en este sector de la avenida 21 de Mayo. Reiteramos esto a la altura de Alessandri que ha provocado este corte de agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa también con los centros comerciales que se encuentran cerca de acá? Por ejemplo, en la Vega Monumental se encuentra funcionando. Este lugar cuenta con atendimiento también en este punto sigue atendiendo a clientes. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el sector del Múltiplo Asatrigo y también los centros de salud que se ubican en el área afectada por el corte también están funcionando ya que cuentan con servicios alternativos y también Espío estaba entregando apoyo en ese sentido. También apoyo para las personas, para las familias que se están viendo afectadas por este corte porque deben durante también la jornada continuar con la instalación de estos puntos de abastecimiento de agua. Hasta hace un rato eran nueve los que ya se habían instalado en parte de los sectores. Reiteramos, esto está afectando a sectores de Concepción, no toda la comuna, algunos sectores, sectores de la comuna de Hualpen y también sectores de la comuna de Talcahuano. Paciencia, porque queda bastante, lo deseamos, trabajos que van a extender durante toda esta jornada a raíz de esta rotura, esta falla, la tubería que alimenta a tres comunas del Gran Concepción. Hans, adelanto a ustedes. Perfecto, Valesca. Agradecemos este completo reporte y, bueno, a través de las imágenes de Sebastián Sánchez, también queremos mostrarles las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito allí muy cerca de Avenida 21 de Mayo para contarles, mostrarles justamente lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde. Trece horas y cincuenta y seis minutos, algo de tráfico hay, así que a tener bastante precaución, mucho cuidado por parte de los conductores, hay algunos desfíos y también, por supuesto, mucha precaución para los peatones que también deben cruzar Avenida 21 de Mayo desde la Vega Monumental hacia la otra calle, así que también hay que tener bastante cuidado. Y recordar también que los sectores afectados, por ejemplo, en Concepción son el sector de El Golf, Lomas Verdes, Lomas de San Andrés, Lorenzo Arenas 1 y 2, Parque Industrial San Andrés y también Las Lomas San Sebastián. Por su parte, en la comuna de Hualpén, los sectores afectados son Cerro Verde, Club Hípico, Colón 9000, Conjunto Cristóbal Colón, Parque Las Américas, Presidente Bulnes, Ex-Lambé, Presidente Joaquín Prieto, Ex-Lancé, René Schneider, Villa Acero, Parque Industrial, Parque Central y Valle Santa María. Mientras que en la comuna de Talcahuano, el Mall Plaza Trébol, Camino al Aeropuerto, Denavisur, Brisas del Sol, San Andrés del Valle y también Santa Leonor. Además, también hay que informar que en la comuna de Chihuayante y también por una rotura de matriz, vecinos del sector de Lonco también se encontraron sin el suministro de agua potable durante gran parte de la mañana y se esperaba que entre 3 y 14 horas el suministro de agua ya fuera repuesto por parte de ese pivo. Muy bien, 13 horas, casi con 59 minutos y con las imágenes de lo que está ocurriendo allí en el sector de Lorenzo Arenas en Avenida 21 de Mayo, esto en la comuna de Concepción. Hacemos nuestro primer alto aquí en Noticias Mediodía, no se vaya, ya estamos de regreso con más informaciones aquí en Canal 9, Bio Bio Televisión.